Llega a 306 Radio, el primer programa que ayudará a madres y padres en temas relacionados con la gestación, primera infancia, crianza y maternidad, formando niños felices y así aportar para construir una mejor sociedad desde casa. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Aquí comienza SOS Mamá. La vi jugando frente a mí, con su vestido acuadrillé, cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies. Buenos días, damos la bienvenida a nuestro primer programa de SOS Mamá. Yo soy Priyanka Arias, la feliz y orgullosa mamá de Yaret y de Iker. Llega el primer programa que todas estábamos esperando. Día a día percibimos cambios en la sociedad y en nuestros niños. En ocasiones no sabemos cómo enfrentarlos y si bien no existe un manual para poder encontrar la información y poder desarrollar nuestro papel como padres, encontramos información en internet de nuestra familia, de nuestros amigos. Y muchas veces no sabemos qué creer o cómo manejar esto. Por eso nació la idea de este proyecto de SOS Mamá, para poder ayudarnos entre todos e informarnos de una forma consciente para así poder aportar para una sociedad mejor. Como nadie te ha avisado hasta aquí Vamos a hablar con mis papás Vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que apoyar Si nos queremos casar Y si nos dicen que no, total yo se va a dejar En mi triciclope los ambos podemos escapar No, 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 no Pero el problema comenzó después de la prueba de amor A cada rato vomitaba y con frecuencia se mareaba Su cuerpo comenzó a cambiar Y en unos meses se embordó Y pensamos que era exceso de mano Y una mañana en el jardín Ella gritaba de dolor Mientras la señora atendía Yo caminaba por el hall Fumando inquieto sin saber Qué pasaría en el salón De golpe escucho llantos Y la puerta que se abrió Es un varón Te felicito Juan Manuel Me saludaban las maestras Y yo que nada lo podía entender Cuando recordé Esa mañana en que la arena la amé Llegan 60 minutos de información De maternidad y crianza a 306 Radio Escúchanos todos los lunes De 10 a 11 de la mañana Por la radio Siempre Joven www.306radio.com Bueno, continuamos en nuestro programa Hoy el tema del día es la crianza respetuosa Pues bueno, la crianza respetuosa básicamente Habla de tratar a nuestros niños Como nos gustaría que nos trataran a nosotros Con respeto y de igual forma, ¿verdad? En este día tenemos a dos súper invitadas En este momento Estamos esperando a nuestras dos mamitas Que ya casi nos conectamos Démosle la bienvenida por favor A estas dos grandes mujeres Emprendedoras y empoderadas de su rol Tenemos con nosotros A Omaira Páez Ella es líder y abogada Líder de un grupo de La tribu de Bogotá ¿Verdad? Ella nos va a hablar hoy También como desde su rol Y desde su conocimiento La crianza respetuosa Pues muy agradecida De estar en este espacio Este espacio pues Hacía mucha falta No había un programa Sobre maternidad Un programa En el que las mujeres Las mamás Tuviéramos voz Y habláramos de los temas Que nos interesan Y en los que estamos Pues encarretadas Feliz acá Más que líder Soy pues una representante De la tribu Somos una red de mamás Que tiene ya dos años y medio Y pues somos como Una especie de círculo Manejamos como unas Relaciones horizontales Donde todas tenemos La misma importancia Y relevancia Y pues la misma voz Muy contenta Y muy honrada Pues de representar Esta tribu Se llama Porteamando Cuéntanos Desde tu experiencia ¿Cómo crees Que podemos ver La horizontal Horizontal Horizontina Con nuestros niños Y manejar Esta parte De De los De Ay, ay, ay Perdona De De Igual De igual A igual Con ellos Yo creo que Se podría partir De una frase Que tú ya mencionaste Y es Tratarlos a ellos Como nos gustaría Que nos trataran A nosotros O ser el adulto Que nosotros Necesitábamos Cuando fuimos niños Porque seguro Pues nuestros Madres y padres Tuvieron muchos Aciertos Pero también Pues como Como Muchos desaciertos En general Pues todos los niños Necesitan Un adulto Que esté presente Que esté siempre Disponible Respondiendo A las necesidades Y es entonces Terminar con Esa relación Que es como Dominio Alguien que domina Y alguien que está Sumiso Que es una relación Adultocéntrica Donde se supone Que el papá O la mamá Son los que saben Todo Y los niños No saben nada Y donde se supone Que se debe imponer Una autoridad Más bien Se debe Partir de que La autoridad Se gana Y digamos Se responde Como una autoridad Que se da Desde la empatía Desde ponerme En el lugar Del niño O de la niña Y se da Desde un respeto A todo su ser A todo su Su momento Evolutivo Porque los niños Siempre están pasando Por un momento En el que yo le puedo Exigir unas cosas Y otras no Entonces También parte mucho De saber En qué momento Está ese niño O esa niña Sí, perfecto Nos hablabas De la empatía ¿Cómo manejamos Esa empatía Con el otro? Con ellos Sobre todo Y cómo transmitimos Para que ellos Tengan empatía También con sus iguales Yo creo que sí Parte mucho De lo que estaba Mencionando Es un momento Y es como De saber En qué momento Evolutivo Está El niño Y ponerme En el lugar De ese niño O esa niña Que yo no Que A mí no me gusta Que me pidan Las cosas Con gritos O no me gusta Que si yo me equivoco Me griten O mucho menos Que me vayan A dar una palmada Entonces Como yo me pongo En el lugar De mi hijo De mi hija O de la niña O el niño Quien esté Pues yo no No voy a hacerlo De esa manera Y respetando Pues toda su integridad Todo su ser Cada niño Es un tesoro Es un ser auténtico Irrepetible Y con Demasiado valioso Entonces Tratar como De conocerlo De entenderlo Más que Tratar de imponerme Sobre ese niño Sino tratar De ver Cuál es Su Su personalidad Sus rasgos Sus cualidades Sus características Antes de Yo pensar Que voy a imponerme Sobre Porque yo soy La adulta O el adulto Que sabe más O que tiene la razón Muchas gracias Bueno Como les venía diciendo La crianza respetuosa Considera que los niños Deben ser tratados De la misma forma Que un adulto Con amor Y con respeto Como nos decía Omaira Debemos considerarlo Esto también Entra en una parte Del marco De El apego Seguro La psiquiatra Infantil John Boulou Estudió Que los niños Vérfanos De la segunda Guerra mundial Tenían huellas En su ser Que habían dejado Por la ausencia De una figura Afectuosa Con respecto Al tema De apego Seguro Dunia Nos está Acompañando Hoy Ella es Asesora En porteo Certificada Internacional Es miembro De la fundación De la asociación Colombiana De porteo Mamita De José Andrés De tres años Cuéntanos Dunia Desde tu parte Del apego Y el porteo Cómo podemos Manejar La crianza Respetuosa Hola Priyanka Buen día ¿Cómo estás? Muchas gracias Por abrirnos También este espacio Por darnos La oportunidad De vincular De dar a conocer A más familias Todo el tema O todo lo que Gira alrededor De la crianza Con apego Consciente Y respetuosa Bueno Como tú misma Lo dijiste Bueno Soy mamá De José Andrés De tres años Acaba de cumplir Tres años Un bebé aún Alimentado Con leche materna Súper orgullosa De poderlo hacer Y lo seguiremos Haciendo Bueno ¿Cuál es el papel Fundamental En Pues en la práctica Que represento Que es el porteo seguro Y ergonómico El papel Sobre la crianza Con apego Consciente Y respetuosa Se puede decir Se puede decir Que lo que Necesita Un bebé Vamos a remitir Desde el momento Del nacimiento Desde el momento En que nacen Nuestros niños Se puede decir Que lo único Que necesita Un recién nacido O un bebé Es amor Alimento Y contacto Y contacto Contacto permanente Por parte De sus padres 8 o 9 meses Posteriores A su nacimiento Y es lo que llamamos La exogestación O exterogestación Desde el momento En que el bebé Nace Hasta los 8 o 9 meses Los bebés No saben Que son Un ser Diferente A su mamá Y por lo tanto Tienen unas necesidades Que necesitan Satisfacer Que cuando Estaban En el ambiente Uterino Eran satisfechas En el momento Inmediato Y cuáles son Esas necesidades El sentir El corazón De la mamá El calor De la mamá O sea En el ambiente Uterino Lo tenían Absolutamente Todo Alimento Calor Movimiento Todo En el momento En el que ellos Lo necesitaban Entonces cuando Ellos nacen Al no saber Que son un ser Diferente A mamá Necesitan Ese contacto Permanente Y cómo lo podemos Brindar Otorgándole brazos En todo el momento En el que ellos Lo necesiten Una lactancia A demanda Bueno Aquí me remito A algo De que por ejemplo Con el momento En que ellos nacen Muchas personas Lo primero que nos dicen Es déjalo en la cuna Déjalo llorar Lo vas a malcriar Lo vas a malacostumbrar Esto es Completamente falso En ningún momento Estás malcriando A tu bebé Lo único Que le estás Lo único Que estás haciendo Es otorgándole Esas necesidades Que tiene Este menor Tú puedes tener Una cuna Hermosa Divina Un cuarto Espectacular Pero tu bebé No sabe Que está en un ambiente Seguro Y que ese es Un lugar seguro Para él Para él El único ambiente Seguro El único lugar seguro Son los brazos De sus padres De su mamá Papá O cuidador Principal Porque es donde Se siente contenido Y siente esa seguridad Pues para Para afrontar Esa nueva etapa A la que ha llegado Ese nuevo ambiente Sí, sí, perfecto Ayer precisamente Estábamos escuchando Una conferencia De Carlos González Que decía Que precisamente Lo que tú dices Los brazos Nunca van a malcriar Un niño Por el contrario Van a promover Que este niño Crezca Con un apego seguro Y no un apego inseguro Que nos va a traer Muchos más problemas Para él En su desarrollo Como persona Que un niño Que ha sido Todo el tiempo Con ese apego seguro De mamá y papá ¿Verdad? Desde el porteo ¿Cómo lo manejas? El apego seguro Bueno Llamamos porteo A la práctica De llevar a nuestros bebés En un sistema Que sea adecuado Y propio Para la etapa Y edad de desarrollo En la que se encuentra Sin adelantarnos A ninguna El porteo ergonómico No solamente es ergonómico Para el bebé Sino también Para quien lo lleva Y qué aporte ¿Cuál es el aporte Que tiene dentro De la crianza Con apego Consciente Y respetuosa Y es que por medio Del porteo Podemos lograr Ese equilibrio Entre la vida Personal Familiar Laboral Y entre la maternidad ¿Por qué? Porque puedes estar Brindando esas necesidades Que ya he mencionado Anteriormente Que tiene el bebé Y poder realizar Otro tipo de labores Sin desatender Esas necesidades Entonces por ejemplo Cuando en casa Hay más de un niño Necesitas atender Las necesidades De los dos niños Y el porteo Te permite hacerlo Porque tienes Estás cargando Un bebé Estás porteando Un bebé Y al mismo tiempo Tienes las manos libres Para poder atender Las necesidades Del otro niño También como mujeres De pronto vamos a En algún momento Necesitamos un espacio Para nosotras De pronto para maquillarnos Para arreglarnos Al tener a nuestro bebé También todo el tiempo En un dispositivo En un sistema Que está pegadito A nuestro cuerpo Vamos a poder Hacer este tipo De actividades Como leer un libro De pronto doblar La ropita del bebé Y demás Entonces al portearlos Podemos estar Todo el tiempo Con ellos Y podemos realizar Otro tipo de labores Y ahí siente Que está como En el vientre todavía Sí, claro Porque mediante el porteo Le estamos brindando calor Tiene el alimento De disposición También en el momento En que lo requiera En que lo necesite Tiene movimiento Y lo más importante Es que sienten En todo momento La voz de la mamá O de su cuidador principal Y también los latidos Del corazón Que es tan importante Para ellos Muy bien Muchas gracias Dunia Bueno, hablando Sobre las necesidades Tenemos todos necesidades ¿No? Debemos garantizar A los niños La protección El amor Y la alimentación Para hacer un desarrollo sano Para este tema Nos acompaña Mila Mila Casapian Es bloguera gastronómica Desde el 2008 Ella comparte Sus recetas Y su forma de alimentación En su Instagram Que es Arroba Mila Casacocina Y en un grupo De apoyo De WhatsApp De alimentación Donde promueve La alimentación BLW Ha sido Pues fue ganadora De Mamás y Babies Awards 2018 Como mejor Trendy Mommy Mila Cuéntanos Desde tu parte De la parte de alimentación ¿Cómo manejamos? ¿O cómo podemos ver La crianza respetuosa? Hola Priyanka Buenos días Muchas gracias Por la invitación Encantada De formar parte De este espacio Para mamás Que tanto necesitábamos Y bueno De reunir tantos temas Que son tan importantes Para nosotras Que somos mamás Y para las futuras madres Muchas gracias Por la invitación Mira La alimentación Como parte De la crianza Respetuosa Es fundamental Porque a través de la alimentación Nosotros Nosotros Además de crear hábitos Estamos Respetando a nuestro bebé No obligándolos No obligándolos a comer El bebé Va aprendiendo Va aprendiendo A alimentarse Va aprendiendo A conocer texturas A manejar a manejar A manejar su mandíbula A manejar la parte De la motricidad fina Con el agarre en pinza Y bueno Esa es una parte Súper importante Del desarrollo Del bebé Este La crianza Respetuosa En lo posible Hace Que con la alimentación Con el baby Que el bebé Se autorregule Cuando se está nutriendo Y que se divierta Y le cree independencia Y eso es A su vez Un respeto Para el bebé Sí Perfecto Mila Me hablabas De la autorregulación Bueno En el caso De la alimentación Podemos ver Que el niño No quiero comer Yo no quiero Mi hijo Por ejemplo A veces me dice Nunca más Vuelvo a comer Entonces Entonces se me dice Bueno Necesitamos que ellos También aprendan A autorregularse Y nosotras También aprender A autorregularnos En esta etapa De la crianza Respetuosa Que sabemos Que es un camino Y es un proceso Un poquito largo Y a veces complicado Por la crianza Que hemos recibido Nosotros Desde atrás ¿Verdad? Entonces Es como cambiar Ese chive Es como cambiar Esa forma De crianza De vivir Y cómo lo manejamos En estas partes Donde los niños Se sientan Y nos hacen Esos Digamos Esos episodios De no quiero No quiero Y no quiero Porque ya ¿Cómo lo manejamos En esa parte? Mira Lo importante es Vivir esta etapa Sin presión Y tratar De que De que los niños Lo vean Como algo Que es Este Divertido Y que es un momento Del día Que se debe disfrutar En familia ¿Qué pasa Si juega Con la comida? Nosotros Estamos preocupados Si cubre Sus necesidades Nutricionales Tenemos que estar Este Digamos Conscientes De que Los bebés Escuchan A su cuerpo Si ellos En cierto momento No tienen hambre En algún momento Del día Van a tenerla Y estamos Este Tenemos que estar Conscientes Que la leche Materna O la alimentación Con leche De fórmula Es su alimento Principal Hasta el año O sea Que Si bien Tenemos Todo este periodo De seis meses A un año Para tener La posibilidad De crear hábitos De De Digamos Trabajar La forma En alimentarse Alimentarse Sanamente Este También Tenemos que estar Conscientes De que Si en algún momento El bebé No quiere comer El almuerzo Tampoco nos vamos A angustiar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a medida Que los bebés Este Dependiendo De su actividad Física Y de sus De sus necesidades Nutricionales Ellos sabiamente Saben Cuando tienen hambre Y cuando van a Parar De comer También los bebés A medida que van Creciendo Ellos van Como Afianzando Suposición Del no Al decirte No me voy A comer Esto Pero ¿Qué pasa? Nosotros tenemos Que estar Siempre teniendo Una buena actitud Y nunca dejar De ofrecer Ay es que Porque mi hijo No come Oyama Yo más nunca Le ofrecí Oyama Porque Ay me cansé No Siempre tenemos Que tener La mejor actitud Seguir ofreciendo Los alimentos Y este Es más Se dice que Un bebé Para aceptar Un nuevo Un niño Para aceptar Un nuevo Alimento Pueden pasar Hasta 13 Veces Entonces Este No importa Que se lo pongan En el plato Este Algún día Dejará la reba El día Y agarrará El pedazo De oyama Y se lo come Ok O sea Si todo Con respeto Sin obligar Sin obligar Y sin forzar Las cosas Que ellos Naturalmente Vayan Tomando Conciencia De lo que Está sucediendo A su alrededor ¿Verdad? Exactamente Perfecto Muchísimas gracias Mila Vamos a conectarnos Ahora Con Janet Garzón Gómez Es una emprendedora Y creadora De la comunidad Diario de Papás Esta comunidad Promueve la crianza Con amor Y realiza talleres Actividades Y certificaciones Con diferentes profesionales Que colaboran En esta linda tarea De informar O Mayra Eh Perdóname Janet Buenos días ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Si me escucho Perfecto Muy bien Bueno Diario de Papás Nace De la necesidad De saber Qué hacer Con nuestros hijos Subí El grupo Compartiendo Información Talleres Pero me di cuenta Que allí En Diario para Papás Existen muchas papás Y mamás Muy sabios Que nos pueden ayudar A crear comunidad Y allí Empezamos a hacer Todo este tipo De talleres Charlas Actividades Donde los papás Nos nutrimos Y donde Aprendemos De toda esa parte De crianza Y bueno Estoy muy feliz De estar acá Perfecto Muchísimas gracias Janet Cuéntanos Tú desde la experiencia Bueno No debemos confundir La crianza Respetuosa Con permitir Todo lo que Nuestros niños Quieran O sea Debemos también Tener Como límites Y parámetros Para poderlos Acompañar De una forma Apropiada Para que no Cuando grandes Ya no sean Unos niños Completamente rebeldes Que hacen Lo que quisieron Porque desde Su nacimiento Digámoslo De alguna forma Permitimos Todo lo que Ellos quisieron También debemos Tener límites ¿Cómo Crees tú Que podríamos Implementar Una disciplina Positiva? Esa parte De la disciplina Positiva Es más que todo Como un rasgo Característico No tanto Del niño Sino del papá Porque nuestros hijos Son nuestros espejos Entonces allí Nace Toda una transformación Más que para el niño Es para el papá Muchos papás Buscan Esa parte Pues como De ayuda psicológica Para su hijo Pero obviamente Es porque Muchas veces El comportamiento Terrible Que a veces Presentan Terrible Entre comillas Que presentan Nuestros hijos Son el reflejo De muchas cosas Que están pasando En nuestros hogares Yo siento De que la disciplina Positiva Primero Debemos De tomarla Para nosotros Y después Allí Con todas Esas pautas Características Ya las Reladamos A nuestros hijos Pienso De que ahí Es una transformación Muy grande De hecho Nosotros vamos A tener ahora En junio Una certificación De disciplina Positiva Donde vamos A promover Toda esa parte Pero la relación O sea Muchas veces Creen Como bueno No es que Yo quiero hacer Teneres Y charlas Y vamos A transformarnos Pues transformar A las otras personas Pero resulta Que todo esto Creo que Primeramente Se transforma El corazón De uno Las actitudes De uno Y ya después Uno puede Ser como Un motor Para otros papás Para que cambien Cierto tipo De comportamientos En sus hijos Sí En ese tema Lo que veníamos Diciendo Hace un instante Debemos Debemos nosotros Primero Hacer un cambio Un cambio En la forma De criar Y no seguir Criando Como anteriormente Se hacía O como lo hicieron Con nosotros ¿Cómo podemos Empezar Esa transformación Desde nosotros? Sí Esa parte De transformación Yo siento Que Tenemos O debemos De informarnos Hay muchos Profesionales En diferentes áreas De la salud De hecho El floteo Es algo Que transforma Indudablemente En cuanto al apego De mamá Hijo La alimentación Que nos está contando La mamá Es increíble O sea Creo que debemos Informarnos Y al tener Toda esa información Ya llevarla Ejecutarla Creo que es Muy importante Pero creo Que la transformación Esencial Está en nosotros Y obviamente Muchos papás Y mamás No tienen Ese tipo De información Entonces está En nosotros Llevarles Todas esas Informaciones Capacitaciones Talleres Para que ellos Vayan transformando Pues como En su propio Intorno familiar Cuando Estás en un episodio Con tu hijo O Como el que Presenciamos Hace un rato Aquí en nuestras Instalaciones De un chiquillo Que no se calma Por nada De llorar Y demás La mamá Respira Y respira Y dice No voy a explotar ¿Cómo lo haces? Ahí estás aplicando La disciplina positiva En ese momento Aquí lo estamos viendo Afuera de las instalaciones ¿Cómo lo harías tú En tu caso? Y vamos a preguntárselo A cada una de nosotras ¿Cómo podemos Muchas veces En público O en nuestros propios Hogares En privado O en diferentes Ámbitos ¿Cómo logramos? A veces dice Dios mío Vas a respirar Hasta así ¿Cómo lo logras? Bueno Voy a responder yo Y ya después Dejamos a las otras Hablar ¿Yo cómo lo logro? La verdad A veces No lo logro A veces Es muy complicado Más que todo Si tienes dos hijos Y uno hace pataleta Y el otro lo sigue Entonces Creo que es cuestión Como de respirar Y muchas veces Como bueno No voy a Entrar A hablar del tema O pues Porque muchas veces Nosotros los papás También hacemos pataletas Iguales que Que nuestros hijos Siento que es cuestión Como de esperar De Tranquilizarse Obviamente Después Cuando ya su hijo En el caso De los niños A veces Con sus pataletas Y todo eso Pues Obviamente No tienen el control Entonces Que uno lo tenga En ese momento Y Que Sepa respirar Sepa no Dar un grito En el momento Es todo Un Un reto Y creo que a veces Se consigue Yo lo hago A través de la respiración Y Ya Dejo pasar unos minutos Y ya luego puedo Hablar con mi hijo De una manera más pausada Y más calmada Eso es lo que Básicamente Hago Súper Mila ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo logras manejar Estos episodios? Bueno Yo por mi parte Como dice nuestra amiga También trato de Tranquilizarme primero Pensar Analizar O sea Que la adulta Soy yo Y entonces Después me pongo Un poco En su posición Pienso Pienso Que le detonó La pataleta O la rabia O el llanto En ese momento Dependiendo de la situación Hablo con ella O espero que se tranquilice Hablo con ella Le explico lo que pasó Porque se frustró Y la abrazo A veces A veces no se deja Pero ella En realidad Antonella Es una niña Muy juiciosa Y calmada Porque ella Generalmente Me escucha Y entonces Después que yo la abrazo Ella como que se desahoga La frustración Que tenía Y generalmente En sitios públicos Yo me la llevo Aparte de la situación Donde la gente La está viendo O me está juzgando a mí Porque todos los papás Tienden No sé por qué A juzgar a los demás papás Como que si los niños De ellos son Unos santos Entonces Me voy Me aparto con ella Hablamos Negociamos Si ella quiere algo Mira Hacemos esto Si quieres esto Vamos a hacer esto primero Vamos a terminar aquí Nosotros Me acompañas Y después vamos A lo que tú quieres Eso es Más o menos Lo que yo hago A veces funciona Y a veces no Sí, sí A mí a veces Tampoco me funciona O Mayra Cuéntanos Tú cómo Cómo lo manejas Yo siempre pienso Como en el momento En el que ella está Y es que Esa es la manera En que ella Digamos La pataleta El llanto El grito Es la manera Como ella puede Expresar su emoción Porque en esa etapa Que son los Entre dos y tres años Son muy Psicocorporales Son muy emocionales Su cerebro Está de tal manera Ellos no pueden Elaborar Como las emociones Como nosotros Como que Ay es que yo estoy Bravo por tal O cual cosa Y voy a escribir Para que se me baje La rabia O algo así No Ellos solamente Son cuerpos Y emoción Entonces Pienso siempre en eso Que es su manera De expresarse Y que yo no Tengo por qué Coartarla O sea Le estaría haciendo daño Si le digo Si me pongo brava Y le digo No lo hagas Cállate ya O le pego Porque a veces Pasa eso Los mamás Y los papás Terminan pegando Al cuidador O cuidadora Termina pegándole A la niña O al niño Para que se calle Y es terrible Porque es la manera Que ellos tienen De expresarse Y entonces Si yo la estoy Coartando Si yo la estoy Reprimiendo De esa manera Entonces Pues su emoción En realidad Después no va a tener Un desarrollo O sea Va a perjudicarlo En ese tema emocional Entonces Siempre pienso eso Si también En la razón Bueno Entonces Quizá pasó algo En el jardín Quizá Quería tal cosa Hace un rato Y yo no lo Permití Bueno Si como Como lo que decía Mila Pensar Cuál fue La razón Cuál es la razón Que desencadenó Ese llanto Esa pataleta Y también Cuando esté disponible Cuando ella está disponible Abrazarla Contenerla Es muy importante Siempre ser presencia También Considero Que es un error Dejar Abandonar Porque a veces También Algunos padres Recomiendan eso Bueno O lo hacen Que es Tiempo fuera O yo me voy Pero entonces Allí también Se dejan en riesgo Los niños y las niñas ¿Cuál es la importancia De la contención Y la validación De emociones? Bueno Yo no soy psicóloga Pero Pero desde tu experiencia Mi experiencia Es que Yo creo que Todas y todas Nacemos sabias Y sabios Y tenemos una brújula interna Que nos indica Hacia dónde ir Y cuál es nuestra Búsqueda Hacia Que vinimos a buscar A esta vida Y cuando Cuando ya no Cuando tú te pierdes De esa brújula Porque te han reprimido Mucho de niño Porque no Porque te han Pisoteado de alguna forma Te han violentado No te han reconocido No te han respetado Es como si Esa brújula Se desapareciera Un poco Como que Se fuera Diluyendo Y entonces Pierdes un poco El horizonte Y termina siendo Una persona Sumisa O por el contrario Violenta Y un poco Perdida De hacia dónde vas Entonces Esa contención Y esa comprensión Y ese respeto En la crianza Parte de reconocer Eso Que las emociones Son sabias Y que Tenemos siempre Que entender Y informarnos Un poquito Es muy importante Todo este movimiento Que hay Ahora que nos lo permiten Las nuevas tecnologías Y que nos dan Mucha posibilidad De informarnos Nos da mucho conocimiento De cuáles son las etapas Cuáles son los procesos De maduración De los niños Y las niñas Entonces Es aprovechar Como todo eso Esa información Y también las tribus Como Porteamando Donde podemos Entonces Intercambiar Ideas Reflexiones Conocimiento Y también Sobre todo Experiencias Con los niños Sobre estos temas Dunia Es tu turno ¿Cómo lo haces tú? Bueno En el momento Tengo un lapso No recuerdo Pero creo que Es Berna La que nos Nos enseña O habla Sobre En una Pataleta No es Lo que no debe O sea No se debe Aprender a controlar El niño Sino nosotros Como adultos Aprender a controlarnos Bien A manejar También Nuestras emociones De pronto También También De ira Como de De euforia Al ver a nuestro niño También de pronto En esta situación Entonces Más que el secreto De cómo controlar Al niño Es controlarnos Nosotros mismos Como adultos Porque ellos Son niños Y como Tú decías O Mayra Ellos hasta ahora Están explorando Y están aprendiendo A manejar Sus emociones Nosotros ya somos Adultos Y ya somos Quienes sabemos Manejar esas emociones Entonces Yo como lo manejo También Dejo que Que pase su momento Que igual José Andrés Está en una etapa Dura Está en una etapa Difícil Tiene tres años Tres años Sí Entonces También Dejo que pase su momento Que de pronto Desfogue Ese Ese sentimiento También De ira Y de llanto Que tiene Me pongo También a su altura Le pregunto Qué pasa Qué quieres Qué necesitas Qué te molestó Entiendo Que estás enojado Entiendo Que estás triste Pero pues dime Qué puedo hacer Para solucionarlo Cómo te puedo ayudar Es guiarlo Y acompañarlo En ese proceso De conocer Cómo manejar Esas emociones Y cómo Lidiar de pronto Como con todos Esos sentimientos Que sí Que ellos no No saben Cómo manifestarlo O pues realmente El único medio Que conocen Hasta el momento Es el llanto Entonces Sí Me pongo muy Como a su altura Y trato De contenerlo También Entonces aquí También respondo La otra pregunta Que hiciste La importancia Sobre la contención Pienso que es Muy importante Porque la contención Es demostrarle A ellos Que estás ahí Entonces Todos necesitamos Un abrazo O sea De adultos En nuestros momentos Cuando estamos triste Cuando estamos Enojados Y demás Nos gustaría Que nos abrazaran Entonces ¿Por qué le vamos A negar de pronto A nuestros hijos Un abrazo En ese momento En el que de pronto Ellos lo están necesitando Ya sea por Por tristeza O por enojo Yo digo que un abrazo Por un dulce Sí Por un dulce También Un abrazo Calma Cualquier cosa ¿Sabes? Sentir que esa persona Que realmente es especial Para ti Que esa persona Que amas Te entiende Y comprende Por el momento En el que estás pasando Entonces Para mí es súper importante Los abrazos Hay quienes dicen Bueno lo que pasa Es que yo para la referencia Soy muy mala Estoy Soy pésima Pero Le preguntaban A una escritora Alguien le preguntó Si ella aún Porteaba Ah no Ella dijo Le dijo a una familia Yo aún Porteo Entonces la persona Que estaba con ella La miró como Yo sé que ya Tus hijos Están muy grandes Veintitantos años ¿Cómo así ¿Cómo así que los Porteas? Entonces ella Dice Sí Yo aún Porteo a mis hijos Pero es que Portear No se debe entender Solamente Como cargar Portear También es Contener Es abrazar Y es brindarles Ese calor a nuestros hijos Por medio de un abrazo Entonces Para mí Los abrazos Son súper importantes Llenarnos de Abrazos y besos Y de amor Más de regaños Sobre todo Y paciencia Paciencia Porque sí No es fácil No somos Solo 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 luz En el camino Sí Hay momentos Que son muy difíciles Y hay momentos En los que nos ponen A prueba como tal Pero Pero nada El secreto está en eso En aprender a controlarnos Nosotros mismos Como adultos Ahora que dices eso Alguna vez Hablando en un grupo En un grupo También una tribu De Cali Nos decía Alejandra Londoño Que hace muchos años Se creó Ese castigo De vete al rincón Cinco minutos Y te calmas O sea Este castigo No es para los niños Sino para nosotros Los adultos Que somos conscientes De la necesidad De respirar Y calmarnos Y no para los niños Pero pues Con la medida del tiempo Fue que Lo trasladamos Hacia ellos Pero realmente Es para nosotros Como adultos Quienes tenemos El deber O la facilidad Digámoslo De contenernos Nosotros primero Antes de Hacerlo con ellos ¿No? Porque pues Exaltadas No podemos ir a calmar A un niño Es mucho más complicado ¿No? ¿Cuál creen ¿Cuál creen ustedes Que es la importancia De la crianza Respetuosa En la sociedad Hoy en día? Yo creo que es Crucial Porque Creo que Berna lo dice Berna Escándar Es como la raíz De todos los problemas Sociales y humanos Hasta los siete años Se forma Toda la personalidad Se forma Toda la parte emocional Y como dije Hace un momento O sea Cuando se pierde Esa brújula interna Cuando se pierde Como esa sabiduría Pues es muy fácil Caer En conductas De autodestrucción O también destructivas Hacia las otras personas Y hacia la sociedad Entonces Es la clave Para solucionar Los problemas Que hay Para prevenirlos Para prevenirlos Porque ya una vez Se ha hecho el daño Es súper Súper complicado Entonces ya vemos Pues Acá El tema De Penal El tema De las cárceles En fin O sea Es resocializar Bueno En fin Es súper Súper complicado Entonces Si queremos pensar En un futuro Promisorio En un futuro Como digamos Pensando en Colombia Como nación Debemos Enfocarnos En lo político En lo social Todos los esfuerzos Deben estar encaminados A que Los niños Y las niñas Tengan Una crianza De calidad Y entonces Para eso También Tienen que pensar En los cuidadores Y cuidadoras Que casi siempre Somos las mamás Y garantizarnos Condiciones De vida De condiciones Que nos permitan Ejercerlo De una buena manera Y también De una manera Adecuada Y también Proveer los espacios En que podamos Como este programa Que casi no existe Que son prácticamente Inexistentes Porque Pues digamos Que como que Casi todo Tiene más importancia Que esto Esto está como En el último renglón De De lo que hay De lo que hay Que hacer Sí Entonces Sí Darle La importancia Que tiene Para que En un futuro Pues los niños Y las niñas Sean íntegros Seres Que se autorregulen No que respondan Al castigo O a la recompensa Sino que se autorregulen Porque tienen Conciencia De los resultados De sus comportamientos De sus actos Y eso se hace Se construye En la primera infancia De los cero A los siete años Tengo Tengo unas preguntas Acá No sé si Pues ahorita Nos das Das plazo A las mamás O perdóname Un espacio A las mamás Para las preguntas Que tienen Sí, sí Cerremos este pedacito Ok Le quería preguntar A Janet Bueno Existen muchos casos Como decía Mayra Las mamás Somos las principales Cuidadoras En estos momentos Sobre todo En la primera infancia De nuestros niños Cuando mamá Quiere aplicar La crianza Respetuosa Papá Y abuelos No tanto ¿Cómo manejamos Esta parte? ¿O cómo crees tú Que la podríamos manejar? Yo sé que Bueno En este momento No somos expertas Todas En el tema De crianza Pero Sí en temas diferentes Que van relacionados Todo Hacia este Hacia esta temática Que considero también Supremamente importante Para transformar O Mayra 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 Bueno yo opino Referente a esa parte De crianza Que los papás Son Obviamente Los que tienen Todo Para hacerlo Tanto mamá Como papá Obviamente yo sé Que en este momento No solamente Los Los cuidadores Son papá o mamá Sino que Es todo un conjunto Puede ser tío Puede ser abuelo Puede ser primo Bueno Existen muchísimos Factores Pues ya sea Porque se trabaje Etcétera Pero siento Pero siento que Los papás Obviamente Deben de ejercer Su propia autoridad Con los niños Pues obviamente Con toda esa parte De respeto Y con amor Y los abuelos Lo que pasa es que Los abuelos Cuando yo veo Que un abuelo Cuida A sus nietos Pues me derrito De amor Pero también siento De que Ellos solamente Dan eso Dan amor Es que no pueden Dar nada más Entonces siento De que Esa parte Uno la debe De tomar Muy en cuenta Hablar con sus cuidadores Decirles Miren Ustedes Muy rico Que están participando En la crianza De mis hijos Pero Esas son Como nuestras Reglas Nuestras normas Porque creo Que también Nosotros no podemos Dejar Que otros Decidan Por lo que Nosotros Pues por nuestros hijos Y eso se ve mucho O sea Creo que A veces Uno quiere Criar con amor Con respeto Pero obviamente Nuestros papás O Otras personas No tienen Esas mismas características Entonces siento Que uno se debe Fortalecer con ellos Buscar personas idóneas Que le ayuden En toda la parte Pues como De cuidado Y de crianza Y obviamente Hablar con los abuelos Para que ayuden Un poco Lo que pasa Es que Qué pena decirlo Yo no compido Mucho en que los abuelos Tengan muy Muy clara Esa parte De norma Porque es que Ellos ni siquiera Deberían estar Cuidando A sus nietos Ellos deberían De estar No sé Viajando Descansando Pero ya que Sí Pues muchos abuelos Están siendo Protagonistas Acá Con la crianza Entonces Sí Como decirles Por favor Abuelo Abuela Ayúdame Pero Mira Estas son mis reglas Y que También lo hagan Dudo mucho Que lo hagan La verdad Porque es que Los abuelos Pues yo creo Que cuando sea abuela También va a querer Descansar un poco Entonces Es eso Es simplemente Como Fortalecerse El protagonismo Pues obviamente Es de La familia Papá Mamá Hijos Y obviamente Ya Ya los otros Son como La fortaleza Que necesitamos Para el cuidado También Pero no Les debe Dejar Tomar las decisiones Del todo De nuestros hijos Porque obviamente Son nuestros hijos Sí Claro Ahora sí Vamos Con Dunia Nos decías Que tenías Unas preguntitas Sí Tengo Perdóname Aquí entre todas Tratamos de resolverlas Sí Sí porque Para Para Janet Hay una pregunta Acá que nos puede Ayudar Nos pregunta Angie ¿Es posible O bueno ¿Qué hacer en el caso En que el hijo Comienza Con comportamientos Y pataletas Donde se ven implicados Mordiscos Golpes Y demás Hacia los papás? Esa parte Esa parte Es muy compleja Porque yo también Lo he vivido Y creo que también Es como de Hablarle Y repetirle A nuestros hijos Mira Me duele Me siento mal Cuando lo haces No me gusta Obviamente Ellos al principio Y más que todo Cuando tienen Dos o tres años No No Reconocen Pues mucho Las palabras Pero sí Como Con nuestros gestos Decirle Que en realidad Eso nos afecta Creo que eso También yo lo utilizo Mucho con mi bebé Por ejemplo Se siente uno mal Se siente uno mal Que está Obviamente Que les está afectando Pero con los gestos Creo que uno Alcanza A decirle mucho A ellos Cómo se está sintiendo Y que también La empatía Empieza allí Con ellos Que en realidad Ellos empiecen A respetar Lo que pasa Es que es muy difícil Esa parte De los dos A los tres años Porque ellos Pues Son unos exploradores Y obviamente Exploran con todo Con golpes Pelliscos Con todo lo que Se encuentren Entonces Eso es como Lo que yo hago Básicamente Es ahí cuando Dicen las abuelitas ¿No? Una palma No da tiempo Pero bueno No, no La idea es No tener que llegar A esos extremos Lo que dices tú Yo creo que Con paciencia Con la repetición La repetición Porque ellos Son todavía Pequeños Ellos todavía No pueden comprender Las cosas de inmediato Si a nosotros Muchas veces Nos cuesta Aprender O conocer algo Nos toca verlo Repetirlo Mirarlo Y otra vez Volver a intentarlo Para lograrlo Aún más ellos Que son niños ¿No? Entonces creo que En esa parte La cuestión es Repetir 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 Hasta conseguir El objetivo Dime Lo que dice Yanet es muy cierto El explicarles A ellos Que también A nosotros Que esa actitud A nosotros Nos duele Nos afecta Nos entristece Los hace entender A ellos mucho Que lo que están Haciendo está mal Y también El preguntarles ¿Crees que lo que Tú estás haciendo Está bien O está mal? Dímelo O sea ¿Está bien O está mal? Mira mi reacción Estoy triste El famoso dicho Del que lo dirían Los abuelos Creo que todas Los hemos escuchado Definitivamente No es la solución Yo también le hablo Mucho a las familias Que tengo cercanas En donde He visto Que de pronto Lo solucionan Con una palmadita Tiempo Que definitivamente No es la solución Es Veamos la situación Entre Si un policía Golpea a una persona ¿Cómo lo llamamos? Es abuso de autoridad ¿Verdad? Si hay maltrato Entre las parejas Entre esposos Entre los esposos Es maltrato intrafamiliar También hace poco Le decía a una persona Si tú no entiendes algo O si no haces algo Y tu esposo Te da una cachetada Tú vas a aprender Con esa cachetada Entonces esta persona Se quedó mirando No es que es una situación Completamente diferente No es una situación Completamente diferente Es lo mismo Tú le estás enseñando A tu hijo Que si tú lo golpeas O sea Puedes abusar De su cuerpo Y de su integridad Y él Que es lo que está sintiendo Que la persona La que más Él ama Y es como Como su ídolo Por decirlo De alguna manera Lo puede agredir Y lo puede lastimar Entonces Definitivamente Esa jamás Era una solución De una palmada A tiempo O sea Jamás Yo quiero meter la cucharada Porque en el mismo sentido Cuando los niños Y las niñas Son agredidos Siempre Casi siempre La respuesta De los adultos Es Respóndeles De la misma forma Es la única manera Que tienes De defenderte Y ahí viene La pregunta De ¿Qué se le podría decir? ¿Cuál sería la forma Adecuada De manejar este tema? Pues yo creo Que en ese aspecto O en ese sentido Tú actúas Como ves Que actúan contigo ¿No? Es decir Es lo que nos decía Dunia Si la persona más grande Y más importante Que hay en mi vida Que es mi mamá Y mi papá Me agrede Lo que yo voy a hacer Con los demás Es lo mismo Porque estoy creyendo O concientizándome Que es la única salida Que es la solución Al problema Que es la forma De educar Y de aprender Sí Y pero cuando los niños A veces no responden Y son objeto De lo que ahora Tanto suena Que todo ahora Que es lo del bullying Ah bueno Sí Y entonces le dicen Si te molestan O si te pegan Tú pegas también ¿No? Y entonces Eso también Es normalizado totalmente Y es normalizar También la violencia Y yo diría Que no se trata De eso No, no Ahí tenemos Igual que cambiar el concepto Les cuento Una anécdota Con mi hijo Él tiene Dos años Y nueve meses Y está en el jardín Una chiquita Lo mordió en el cachete Y le arrancó Un pedacito de piel Entonces llegaba Y me decía Mami Niña tonta Le dije No mi amor La niña no es tonta La niña Está confundida Ella todavía No sabe expresar Sus emociones Mi amor Ella de pronto Estaba un poquito frustrada Y fue la única forma En la que ella reaccionó Pero tú tienes que aprender A disculpar Y a perdonar Esas cosas ¿Y a ti te dolió El mordisco? Sí Y entonces tú tampoco Vas a morder Chimami no meldi Y nunca más volvió a morder Entonces creo que es la forma De cambiar el concepto De cambiar las cosas Desde el diálogo Desde La comunicación Desde la comunicación Con ellos Y desde el ejemplo Bueno Chicas Muchísimas gracias Por acompañarnos En este primer programa Para mí fue un honor Compartir con todas ustedes Son mujeres Son mujeres Increíbles Mujeres empoderadas De su rol Y muchísimas gracias Existe este espacio Yo creo que sí Hacía falta Muchisísima falta Lo estaremos aprovechando Desde Fuerteamando seguro Ya tienes unas Escuchas fijas Somos más de 40 mamás Que estaremos ahí Entonces escuchando SOS Mamitas Y bueno Pues acá también Estaremos Sí Acá ojalá también En los micrófonos Muy seguido Y vamos a estar Este programa Es como les decía Es de todas Y es para todas Aquí Todas tenemos espacio Y lugar Muchas gracias Priyanka También nuevamente Por este espacio Desde Creciditos Te lo agradecen Están también Muy contentas Son 254 mujeres Mamás Que Tenemos una red De apoyo Y Están Pues que Tenemos Pues bueno Todas las mamás Tenemos preguntas Yo creo que todos los días Y muchas veces También es un espacio Como para resolver Esas preguntas Y también acompañarnos Muchas veces Por más Rodeadas Que estemos De la familia Y otras personas Hay temas de crianza Que solamente Podemos tratarlos Con otras mamás Que llevamos La misma línea De crianza Y son temas Que solo podemos tratar Porque sabemos Que nos vamos a entender Y nos vamos a comprender Estamos hablando Vamos por la misma línea Y hablamos los mismos temas Entonces no es lo mismo Hablar Con Con estas mamás Que de pronto hablar Con la abuela No sé Con Con la amiga Que no tiene hijos Etcétera Entonces Muchas Muchas gracias De nuevo Por este espacio Y todas las mamás De creciditos Colombia Y de amamantadoras Colombia También te lo agradecen Y a todas ellas También Un fuerte abrazo Un abrazo gigante Sí Muchísimas gracias Mila Janet También Muchas gracias Por acompañarnos De verdad Que Desde nuestra experiencia Y nuestro conocimiento Vamos a crecer Todos los días Muchísimas gracias Chicas Un abrazo Villanca Gracias A ustedes Chicas Mil gracias Un abrazo Bueno Ahora vamos a dar Unos tips Chiquiticos Como para cerrar Nuestro programa Tenemos seis tips Para poder poner en práctica La crianza respetuosa El primero Es trata a tu hijo Como te gustaría ser tratado La autoridad Ganada Mediante Ganarse la autoridad Mediante el respeto Y no mediante el temor Dos Ponernos en el lugar De nuestros niños Validar sus necesidades Y no considerarlos Como caprichos Tres Atender y respetar Las necesidades Sentimientos Y expresiones De nuestros niños Cuatro Respetar la maduración De cada niño Sin forzar Ni comparar Quinto Tener límites Razonables A su edad Y cuidar La integridad De cada niño Y el de los demás Seis Reconocer A nuestros niños Como iguales Para poder acompañarlos Desde la manera Consciente Y no violenta No más gritos Ni violencia Hacia los menores Debemos cambiar El chip De crianza Para ayudar A la sociedad Muchísimas gracias Por sintonizar SOS Mamá Por 306 Radio La radio siempre joven Para nosotros Es un enorme placer Contar con su audiencia Y decirles Que son ustedes Los que nos inspiran A realizar este programa Cada lunes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Síguenos en Facebook como SOS Mamá Colombia. Llegan 60 minutos de información de maternidad y crianza a 306 radios. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por la radio Siempre Joven. Ay, mentiras, ay, mamá.